Amigos, pues ya vamos para allá y ningún Didi nos acepta, así que se me va a decir que te vamos a ir caminando, pinche aventura de playazo, de la verga, dije. Pues llevamos como ya bastante tiempo esperando un Didi y no nos han aceptado ninguno, como que quieren que nos vayamos a pata. Si vamos caminando, llegamos como, ¿qué horas? ¿Como en una hora, no? En cortos, pero no, no puede ser posible eso, digo. Después de mil horas conseguimos subir. Digo, Didi, ya vamos para allá. Ya llegamos a la playa Miramar. Aquí ya, miren, aquí pues es como tipo el maleconcillo de aquí. Aquí es donde, pues, aquí están los hoteles y todo eso. No me queden uno porque pues no había tiempo, si no, sí, puro pedo por el dinero también, Carlos, a la verga. Pero bueno, ahorita vamos a caminar porque el escenario, porque pues vamos a ver qué pedo y vamos a ir al malecón y con los mapaches. Yo ahorita les enseño qué pedo. Acá hasta para allá está la playa, playa, pero nosotros vamos a ir acá. Miren, hasta, hasta estatuas tienen y todo el pedo. Bueno, aquí todos traen su cerveza, todos traen su, ¿qué tomar? Ah, la verga se metió una pinche piedra en el pie. Bueno, aquí vamos llegando. Pues ya caminé un berregazo, pero vamos al escenario porque nos invitaban de prensa para cubrir evento. Bueno, amigos, ya después de mil, pero mil, pero mil años de caminar, llegamos al escenario que aquí va a ser el gran, magnífico evento. Aquí es donde lo pueden ver allá, es el escenario principal, donde vamos a ir porque nos toca ir. Pero pues ya la gente ya está llegando, ya está poniendo bueno, ya está llegando mucho de este. Vamos a ver qué tal está. Amigos, aquí ya venimos llegando, acá hay otro mundo, acá miren, acá está la gente agarrando la peda, se junta con sus amigos, se vienen a la mamazón, a gusto, tranqui. Este es el ambiente, este es el ambiente, aquí vienen y agarran el pedo, su cabama, hay casos de campaña y todo el pedo, la verdad. Los primeros caídos, guerreros caídos, se los llevaron ya. ¡Vamos a ver qué tal está. ¡Vamos a ver qué tal está. Yo soy aquí Borracho y loco 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 Borracho y loco